En el uso de la palabra, la diputada Josefina González para la realización de un homenaje. Buenas tardes. Es raro volver a estar acá y verlos a todos. La verdad que se tiene que decir que uno los extraña y mucho. Por eso, primero quiero empezar adhiriendo a todos los homenajes a Néstor. Diciendo a mente todo lo que dijeron, que concuerdo. Para mí tuvo una diferencia más. Fue la primera vez que el Estado Nacional dejó de verme como un botín de guerra, como hija de desaparecido que soy. Fue la primera vez que me tomó como un ciudadano y un sujeto de derecho y me trató como la militante que siempre fui. Así que es muy especial para mí, Néstor. Para todos, pero fue una reivindicación histórica. Y bueno, me toca a mí hacer el homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo, que como acabo de decir, siendo hija es un montón en nuestra historia. Primero quisiera hacer un ejercicio que suelo hacer cuando charlo de las secundarias. Yo los invito a pensar cuánto tardan en contestar si yo les pregunto cómo se llaman. Esa preguntita que es como la que siempre contestamos automáticamente, son segundos y nos define quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, no fue tan fácil para muchos en este país poder contestar esa pregunta. Y muchos que hoy pueden contestar esa pregunta se lo deben nada más y nada menos que a las Abuelas de Plaza de Mayo. Tuvimos la suerte de tener dos nietos hasta no hace mucho como compañeros en este recinto y los pudimos llamar Horacio y Juan porque las Abuelas no dejaron de buscarlos y porque las Abuelas le hicieron toda una tarea y una investigación de muchos años para poder darle su historia, aparte de su nombre. Cuando recuperaron su nombre, supieron su historia. Y eso se hizo con la fuerza y la militancia incansable de un montón de personas que componen Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando uno tiene un hijo, se convierte en madre. Ellas se tuvieron que convertir en madres de sus hijos, en madres de toda la generación, en madres de toda la Argentina, en madres de sus nietos y buscar a sus nietos. En general, cuando uno es abuelo es porque los hijos caen embarazados, digamos, no porque uno tiene que ir a pelear y a buscarlos a cada rincón de la Argentina para saber dónde están, quiénes son y qué le hicieron. El otro día escuchaba, Estela, la pelea de poder generar de tanto dolor, tanta fuerza, tanta lucha y tanto amor. Porque si bien amar a nuestros seres queridos nos da una energía interminable, inagotable, cuando parece que ya no podemos ni siquiera pararnos, tenemos la habilidad de salir corriendo. Es muy difícil poder poner en nombre lo que significa, pero en este país tenemos la suerte de que se creó un organismo de derechos humanos que no sólo enfrentó lo que fue la dictadura cívico-militar a la Argentina, sino que aportó a nivel mundial por la necesidad que hubo de desarrollar las técnicas del ADN para poder encontrar esos nietos. Miren cómo es, aportaron el derecho, aportaron a la Argentina y aportaron en términos médicos a nivel mundial. Hoy cualquier persona puede hacerse un ADN con mucha más precisión que hace tiempo. Yo sólo quiero decirle gracias. Gracias, abuelas, por recuperar a mis compañeros y gracias por recuperar a los hermanos de mis otros compañeros. Siempre vamos a estar con ustedes, la pelea de ustedes es nuestra, la identidad es de todos. Gracias. Gracias, diputada Josefina González. Gracias.